Desde que el mandatario Joe Biden y el ex jefe de Estado republicano Donald Trump se enfrentaron en un cuestionado debate televisivo el 27 de junio, un creciente número de medios de comunicación, políticos, demócratas e influyentes personalidades han instado al presidente estadounidense a que abandone la carrera a la Casa Blanca. Sin embargo, el gobernante demócrata se ha mantenido firme en la contienda y se ha desmarcado de todos los llamados a ceder su candidatura a otro miembro del partido. Voy a seguir luchando, vamos a hacer esto hasta el fin. Joe Biden sufre porque no volverá a la presidencia, ¿qué pasará con su plan de gobierno? Date ver este video y no olvides suscribirte para no perderte más videos como este. Pero antes de continuar, ¿qué te parece jugar a las trivias? Dinos, ¿en dónde estaba Joe Biden en este video? Si respondes correctamente y tus comentarios tienen muchos likes, te mencionaremos en el próximo video. Así que comenta y deja tus redes sociales para poder ubicarte con facilidad. Continuemos. El debate en el seno demócrata por la candidatura a la Casa Blanca de Joe Biden continúa intensificándose. El desempeño del actual presidente estadounidense en el debate frente a su polémico predecesor republicano Donald Trump ha provocado una crisis interna en el partido demócrata, con numerosas voces cuestionando la salud y capacidad de Biden para ganarle la contienda a Trump y para comandar la Casa Blanca por otros cuatro años. Los titubeos, silencios incómodos y visible dificultad del mandatario para terminar algunas ideas con elocuencia dentro del debate televisado el pasado 27 de junio han encendido las alarmas en el debate demócrata, en donde algunos sectores han alzado la voz por los decrecientes niveles de popularidad del presidente a solo meses de los comicios de noviembre. No obstante, Biden se muestra firme en llegar hasta el final con su candidatura. El equipo presidencial de la Casa Blanca salió a desmentir un reportaje del New York Times en el que se aseveraba que Biden le habría comentado a una de las piezas clave de su entorno que estaba reconsiderando su candidatura. En respuesta, el presidente sostuvo una reunión con los gobernadores demócratas de Minnesota, California, Illinois, Michigan, Nueva York, Maryland y Kentucky para hacerle saber que él está firme en su convicción de permanecer en la carrera presidencial y llegar hasta los comicios de noviembre. Los gobernadores expresaron su respaldo al presidente de la salida de la reunión albergada en la Casa Blanca. Permítame decirlo lo más claramente posible y de la forma más sencilla y directa que pueda. Me voy a presentar. Soy el candidato del Partido Demócrata. Nadie me está echando. No me voy. Sentenció el mandatario a los gobernadores, una fuente anónima citada por la cadena CBN. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la capacidad del mandatario de 81 años continúan, generando un futuro incierto para la candidatura demócrata. ¿De dónde vienen los cuestionamientos? Estos son los principales actores que han pedido al presidente que se retire, cada uno alegando motivos diferentes. The New York Times, el consejo editorial de uno de los periódicos más influyentes entre progresistas y demócratas del país, solicitó, pocas horas después del debate de Biden, que el presidente cediera el puesto a otro candidato. Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera electoral. Titula el editorial en el que el prestigioso periódico asegura, el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección. El Atlanta Journal Constitution, basado en Atlanta, el consejo editorial del principal periódico del poderoso conglomerado Cox Enterprise, solicitó a Biden que pase al relevo, por el bien de la nación y para que los demócratas derroten a Trump. Chicago Chibony, fundado en 1847, es el principal periódico de los estados de la región de los grandes lagos de Estados Unidos. Tras calificar el debate televisivo como deprimente, el consejo editorial del diario afirmó que Biden es un hombre con dificultades para mantener su pensamiento y seguir hechos complejos. Si no hemos sido claros, Biden debería anunciar que será un presidente de un único mandato que ha visto la luz con respeto a sus propias capacidades ante las particulares demandas de ser el presidente de Estados Unidos, añadió. The Boston Globe, del consejo editorial del periódico, se unió este miércoles a las voces que solicitan a Biden que abandone la carrera presidencial. Por el bien del país, en un editorial en el que afirma que aumentan las deudas sobre su capacidad para gobernar durante otros cuatro años. Joy Duket, congresista demócrata por Texas, fue el primer legislador demócrata que pidió a Biden que se retire. Siguiendo el ejemplo de otro texano, Lyndon B. Johnson, quien asumió la presidencia en 1963 tras el asesinato de John F. Kennedy, pero que decidió en 1968 que no se presentaría la reelección. Sid Moulton, legislador demócrata de Massachusetts, instó este miércoles a Biden a poner fin a su campaña de reelección. Tim Ryan, excongresista de Ohio. Ryan solicitó en un artículo de opinión en Newsweek que la vicepresidenta Kamala Harris reemplace a Biden como candidato del Partido Demócrata. Julián Castro, exsecretario de Vivienda de Barack Obama y rival de Biden en las primarias del 2020. Castro declaró a MCNBC que otro demócrata tendría una mejor oportunidad de derrotar a Trump. Thomas Friedman, columnista del New York Times. El influyente columnista y amigo de Biden, escribió en su columna de opinión que el presidente no puede ser el candidato y que el Partido Demócrata tiene que iniciar un proceso abierto para buscar un sustituto. Paul Krugman, economista y columnista del New York Times. Extinguido académico, economista y escritor, tituló su columna del 28 de junio. El mejor presidente de mi vida como adulto necesita retirarse. David Ignatius, columnista de Washington Post. El escritor dijo horas después del debate que era evidente hace casi un año que el presidente Biden no debería competir por un segundo mandato y que sus asesores y familias son responsables de que se mantenga como candidato presidencial. Joe Scarborough, personalidad de la cadena de televisión MCNBC, ha indicado que, aunque ama a Biden, si el consejero delegado de una empresa tuviese una actuación como la del presidente durante el debate televisivo, sería dudoso que lo mantuviese en la posición de liderazgo. Me temo que Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos a menos que las cosas cambien, añadió. Nicholas Kristof, columnista del New York Times, solicitó a Biden que anuncie su retirada en una columna titulada Presidente Biden he visto suficiente. Zeng Uygur, periodista y creador del Young Starks, un influyente programa izquierdista, escribió en redes sociales que la sustitución de Biden es algo que debe pasar y que los organizadores de la Convención Demócrata deben disculparse por asegurarse de que no haya una verdadera primaria para elegir al candidato presidencial del partido. James Carville, analista político demócrata, en una entrevista con CNN declaró que Biden no debería ser el candidato presidencial del Partido Demócrata. Reed Hastings, cofundador de Netflix y uno de los principales donantes del Partido Demócrata. Biden debe hacerse un lado para permitir que un líder demócrata vigoroso derrote a Trump y nos mantenga seguros y prósperos, dijo Hastings en un correo enviado al diario The New York Times. Gene Silburn, legislador demócrata de Carolina del Sur, dijo este miércoles que si Biden se retira, respaldaría una mini primaria en el periodo previo a la Convención Nacional Demócrata, que está prevista para agosto en Chicago. Silburn también expresó que bajo su criterio, Kamala Harris, vicepresidenta de Biden, debería ser la hipotética sustituta del presidente. Raúl Grijalva, congresista demócrata por Arizona, en una entrevista con The New York Times, dijo que Biden debía hacerse un lado para que otro demócrata pueda ganar a Trump. La actuación del presidente Joe Biden en el debate hizo saltar las alarmas entre los principales demócratas, haciendo que algunos se cuestionen abiertamente si Biden puede mantenerse al frente de la candidatura demócrata. Parecía un poco desorientado, se hizo más fuerte a medida que avanzaba el debate, pero para entonces creo que ya había cundido el pánico, dijo David Axelrod, veterano operativo demócrata y comentarista político de CNN. Axelrod también dio voz a una conversación que se estaba produciendo entre muchos demócratas este jueves por la noche. Va a haber discusiones sobre si debe continuar. Tras un comienzo de noche agitado, los responsables de la campaña y del partido señalaron la reprimenda de Biden a Trump por el atentado del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Estados Unidos como un momento en el que el presidente alcanzó su mejor momento. También señalaron los comentarios de Biden sobre el cambio climático y el intercambio sobre los términos despectivos del expresidente Trump. Se los veteranos como a puntos elegidos y argumentaron que el presidente mejoró a medida que avanzaba la noche. La vicepresidenta Kamala Harris concedió que el presidente tuvo un comienzo lento. Lo que vimos esta noche es al presidente haciendo un contraste muy claro con Donald Trump en todos los temas que importan al pueblo estadounidense. Sí, hubo un comienzo lento, pero fue un final fuerte. Y lo que ha quedado muy claro a lo largo de la noche es que Joe Biden está luchando en nombre del pueblo estadounidense, en el fondo en la política en la actuación, dijo Harris en una entrevista con Anderson Cooper de CNN.